Música En este momento hemos escuchado bastante cantar en la tele, estamos hablando de nuestro amigo Jalil que esta con nosotros Bueno, vamos arriba, bien de bien, bien de bien, ya tu sabes Bueno, que bueno, que bueno, que bueno, que bueno Que lindo, que lindo que este con nosotros por acá Un placer Que momento Jalil, no? Si, si, un momento bastante impactante porque nunca había vivido esto Un momento en el que mucha gente me esta apoyando Un momento en el que la verdad es que esta muy bueno, muy bueno Y aparte estoy estudiando eso, no? Que bueno, siempre hubo ese acercamiento con la gente, verdad? Desde La Paloma, con los vecinos, con los amigos, con los compañeros, siempre hubo ese acercamiento Pero ahora bueno, ahora con toda la exposición de la Unión Nacional como que fue mucho mas grande, no? Fue mucho mas grande, nunca me imaginé, nunca me imaginé, fue impresionante, impresionante Que bueno, bueno y después tuve la experiencia de estar compartiendo con los Rada, que no es nada menor Ahí va? Si, fue algo la verdad, que único, único haber podido compartir con todos ellos, que sigo compartiendo Si Haber conocido por ejemplo a Rafa Cotelo, que siempre lo vi en la tele, en el pueblo de Nadia Ahora verlo en persona, compartir con el, hablar, impresionante Está buenisimo, es verdad? Hermoso Totalmente Bueno y estaba pensando en las cosas lindas que están sucediendo ahora, pero también decirle, un poco contarle a nuestra audiencia que Javier Sibir sigue siendo el mismo de siempre Y sigue compartiendo su música aquí con sus amigos, sus compañeros, sigue yendo el liceo Si, ahora tengo que ir preguntando, a uno escrito, a uno escrito, claro Todo continúa, mas allá de esto maravilloso que está sucediendo en Montevideo, todo sigue sucediendo, su vida normal aquí, su contacto con la gente, queres saber, a ver, Murga Murga Estas haciendo algo, o estas con ganas de volver? Mira este año con la vieja clandestina, estamos comenzando, ya estamos metiéndole y ya vamos los cuantos ensayos, ya estamos metiéndole lo máximo posible para estar este año, el próximo año en realidad, con todo, capaz que vamos hasta San Carlos y todo, tenemos ahí una idea bastante buena, bastante linda Que bueno, eso está muy bueno, y después la posibilidad que siempre has tenido de grabar en la docina de ahí de Rocha, de Rocha, eso también son oportunidades lindas que se han aceptado Estamos viendo para grabar un par de canciones que estoy sacando propias, que por suerte estamos metiéndole y metiéndole Hace, no sé, un poco de pula, capaz que un año que estuvimos hablando ayer en Radio en La Paloma, hace menos creo, menos o menos capaz, si, menos, menos, que tu me dijiste que estabas tratando de escribir algo, poniéndole un poquito de energía en eso también. Por suerte ahora sí, ahora sí, ahora sí sacamos canciones, ahora sí y le estamos metiéndole bien bien y tal y en ese momento no tenía una canción, y ahora ya ha sacado más más de 7 canciones, me falta mostrarlas, pero estamos metiendo. Ya va a llegar, cuéntame un poquito de la familia, ¿qué dice papá? Ah, papá, emocionado, emocionado, muy emocionado, toda la familia, mi gaya, mi tata, mi manager, la verdad es el tata. ¿Todo es el manager? Claro, ¿todo es el manager? Que acá anda ayudándome, yendo para un lado, para el otro que me está apoyando, mamá también. Mamá por supuesto emocionada, hay muy emocionada también, qué lindo. Sí, sí. Qué bueno eso, las hermanas. Mi hermanita chica, mi primo, todo el mundo, todo el mundo. Qué bueno, la verdad que, tú ya sabes, lo tenemos que decir que nos encanta que esto esté sucediendo, nos sentimos muy contentos, que estas oportunidades que van a ayudar a aprender mucho, ¿verdad? Sí. Que por un lado y por otro te saludan, te quieren abrazar, te quieren dar un beso, te quieren decir, yo quiero una foto y esto y lo otro. Claro. Eso también es parte de, ¿verdad? Sí, sí, es parte de todo, haber podido estar acá, estar compartiendo allá en Montevideo, voy a ver si ahora te puedo tocar con algo. ¿Cómo no? Ah, para, para, vamos a pedir al tata que traiga la guitarra. Espera un poquito, cuenta un poquito, ¿cómo fue? Mientras yo voy a buscar la guitarra, yo no tengo la guitarra. Dale. Quiero que me cuentes un poquito, ¿cómo fue la primera vez? El primer llamado, ¿cómo surgió todo esto del inicio a la voz? ¿El inicio a la voz? ¿Cómo te lo puedo explicar? Fue algo que nunca, nunca pensé, nunca esperé, estábamos en el MEM y me dijeron, che, tienes que ir, tienes que ir, tienes que ir y me tiraron todas las buenas vibras para ir a cantar y Mercy clasificaba y después de dos meses, en el liceo, ahí viste que están ahora los, que están construyendo, o sea, con todo el fondo ese, ni me di cuenta, estaba el fondo ese porque yo estaba ahí sentado en el banco con una amiga y me grabaron cantando a dos abuela a mi, tanto tiempo, disfrutamos y después canté, todo se transforma de Jorge Deutrexler. Es que, en la acción hiciste ahí, cuando salió de ahí, no sé, sí, está bueno eso ¿no? Acropiarse de un tema, nada más y nada menos que un vecino de la paroma como Jorge Deutrexler. No lo he podido, no lo he podido conocer. ¿No lo has encontrado con él todavía? Bueno, pero ya vas a tener la oportunidad porque... vive viniendo. Si, ahí se viene, cuando viene viene se escapa, no solamente en verano sino en verano también cuando puede, y cuando sigo a Uruguay te serán los vecinos. Jali, sé que tienes un montón de lugares que visitar, por eso está bueno te pedirte por una canción, la que tú quieras. A ver, qué canción, qué canción. Bueno, ya que dijimos todo se transforma. Tu beso se hizo calor, luego el calor, movimiento, luego gota de sudor, que se hizo vapor, luego viento, que en el rincón de la Rioja, movió el aspa de un morrino, mientras se pisaba el vino, que bebió tu boca roja, tu boca roja en la mía, en la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía, supe que en algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías, ya por mal no volvería, un día a darte la gracia, porque cada uno da, gana de lo que recibe, y luego recibe lo que da, nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. 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 amor que me darías un día vendía a que dice a darme la gracia porque cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da nada es más simple no hay otra norma nada se pierde todo sino por ma no 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 Qué grande, qué grande, qué espectacular, qué bueno, qué bueno tenerte por aquí, y bueno, nada, qué decirte, que vamos a estar todos los lunes pendientes, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Algo muy importante, mire, lo voy a poner por acá para que la gente sepa y no se olvide. Hay que votar. Eso, mire, mire por allá, mire por allá, ¿eh? Jalil al 7020, todos pueden colaborar de la mejor manera, votando, enviando Jalil al 7020, y están todos, bueno, dando una mano a Jalil, así que está buenísimo, todas las veces que quieran, todas las veces que quieran, usted puede colaborar con Jalil. El mensaje común. El mensaje común, bien, ¿tienes? Sí, sí, sí. Está buenísimo, entonces, ¿eh? Jalil, gracias, ¿eh? No, gracias a ti por invitarme. La verdad que me siento muy feliz de lo que te está pasando. Ale, tú sabes que tú fuiste la primer persona a la que fui a la radio solo. Es verdad. La primer persona, así que... Que me animaste. Que me animé. Yo tenía miedo venir a la radio. Es verdad, es verdad. No, pero está buenísimo que hoy, bueno, puedas tener esa posibilidad de que todos los medios se abran y todos te inviten y a la televisión, radio y, bueno, que te conozcamos un poquito más. Jalil. Bueno, mucha suerte y después, bueno, vamos a seguramente encontrarte en algunos días nada más para saber cómo sigue todo esto, todo este sueño. ¿Sí? ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, arriba! ¡Suscríbete al canal!